Bueno, va Juan, vale. Me has convencido y la solución es Proxmox. Estaremos de acuerdo. Ok. Ahora estás en una instalación, pues bien sea un Home Assistant OS antiguo o un Home Assistant Container antiguo. En este vídeo te enseño cómo llevarte esa instalación antigua a tu nuevo Home Assistant en Proxmox en cero coma. El proceso, bueno, es lo que tarda en comprimirse tu instalación, lo que tarda es en copiarla, lo que tarda es en moverla de un sitio a otro. Pero son cinco clics, no más. Si te interesa, quédate porque empezamos. Bueno, bueno, bueno. Vamos al tema. Vamos a empezar primero por cómo restaurar un Home Assistant existente dentro de otro. Vamos a suponer que este Home Assistant que tengo yo aquí no lo tenemos dentro de nuestro Proxmox, como es mi caso. Es una máquina de la que nos estamos deshaciendo y la queremos exportar a nuestro nuevo Home Assistant OS. Tenemos un Home Assistant OS, sistema operativo, y lo queremos restaurar en nuestra nueva versión de Home Assistant en nuestro nuevo Proxmox. Este Home Assistant que estáis viendo aquí está vacío. Como veis, pues prácticamente nada más que tiene una entidad aquí y muy poquitas cosas. Si queréis, pues venimos aquí para que lo veáis. Veis que prácticamente no hay nada. Está prácticamente vacío. Lo primero que tenemos que hacer, y es muy, muy, muy importante para que no falle nada, es que os vengáis aquí a Información del Sistema y comprobéis las versiones. Este sería el nuevo. Me voy a venir aquí. Nos vamos a Ajustes. Y en Acerca de vamos a comprobar también las versiones. Esta comprobación que estamos haciendo es muy importante para utilizar el procedimiento que nos da Home Assistant. Cuando queremos migrar una instalación completa de un sistema hardware anterior a uno nuevo, al hacerlo a través de la herramienta de backups que nos da Home Assistant, la cual la tenemos en Sistema y dentro de Sistema nos vamos a venir a Copias de Seguridad. Y aquí vamos a tener las copias de seguridad que hayamos ido haciendo. Yo por ahora tengo una por cada actualización que he ido haciendo. Si no tuvierais una copia y la queréis hacer justo en el momento, pues le dais aquí a crear una copia de seguridad y sería más que suficiente. El sistema se pondría a crear su copia de seguridad. Sería lo último que tendríais que hacer antes de realizar la migración, pues lo que queréis es traeros la última versión de vuestro sistema antiguo. Recordad, estamos migrando esta que está en modo oscuro, para que os entendáis, la estamos migrando a esta que está en modo claro. Estaremos en el área de copias de seguridad y lo que haríamos, pues una vez que ha terminado nuestra copia de seguridad hecha desde aquí, sería una copia completa, nos la descargaríamos. En este caso, como estáis viendo, es una copia parcial. Esta no nos valdría. Tendríamos que ir a una copia completa. Como veis, estas que tenemos aquí son parciales, no nos valen. ¿Qué tendríamos que hacer? Venir aquí y decirle copia de seguridad completa. Y a esta le vamos a poner migración, por ejemplo. Proteger con contraseña, en este caso, la verdad es que podéis hacer lo que queráis. Si es un sistema crítico y puede ser accesado desde cualquier parte por alguien no autorizado, pues sí deberéis de hacerlo. Yo en mi caso no me hace falta. Por lo tanto, crearíamos esta copia de seguridad. Migrar. Y ahora sí. Crearemos la copia de seguridad y en el momento que esté creada, continuamos. Bueno, pues aquí estáis viendo ya que tenemos nuestra copia de seguridad. ¿Vale? Copia de seguridad completa, 775 megas, pues creada hace un minuto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar este botoncito y le vamos a decir descargar copia de seguridad. ¿Vale? Aquí la vamos a tener y la vamos a dejar en descargas. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos una instancia de Home Assistant justo antes de empezar. ¿Vale? No ya con el sistema iniciado. Entonces, para ello... A ver, descargar. Descargar el chivo no seguro. ¿Vale? Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser restaurar Home Assistant al estado justo antes de crear la instancia, que sería la que tenemos aquí. Y, bueno, pues vamos a restaurar la copia que nos estamos descargando, que ya tenemos hecha. Así es que voy a restaurar mi imagen de Proxmos, que tengo guardada justo en el momento del inicio de la configuración de Home Assistant y seguimos. Bueno, pues aquí tenemos ya nuestro Home Assistant en el punto de terminar el lanzamiento. Justo antes de terminar la instalación, que sería el punto donde yo tenía la copia de seguridad hecha. Vamos a esperar a que termine esta pre-configuración y vemos cómo se haría la restauración de una copia de seguridad. Bueno, pues en el momento que tenemos la instalación en este punto, aquí tenemos un botoncito. Si visteis el vídeo en el que hacemos la instalación de Home Assistant, que os está apareciendo ahora por pantalla, veíais que utilizamos este botón. Pues ahora vamos a utilizar el de restaurar desde una copia de seguridad. Le vamos a dar aquí y le vamos a decir Upload Backup, un punto TAR, que es el que nos hemos descargado. Le vamos a dar aquí, vamos a buscar nuestro ficherito en nuestro ordenador, lo vamos a tener en Descargas, por aquí. Aquí lo tenemos, Migración TAR. Vamos a dar a Abrir. Y ahora va a ser el proceso de subida. Nos lo va a descargar, o sea, el ficherito que nos hemos descargado anteriormente, lo va a subir a nuestro nuevo servidor. Y una vez que esté subido, pues vamos a poder terminar con el proceso de restaurar la copia. Ahí veremos cómo disfrutamos de una copia exacta de nuestro Home Assistant. Por ahora vamos a esperar a que termine este proceso y vemos cuál es el resultado. Bueno, pues llegados a este momento ya se ha terminado de subir la copia de seguridad. Y lo que vamos a hacer es decirle que sí, que es una copia de seguridad completa, porque fue lo que hicimos en su momento. Y le vamos a decir restaurar. Si estuviéramos en un proceso de restauración de una copia de seguridad parcial, pues estaríamos aquí. Pero como no es el caso, es el caso de una restauración completa, pues estamos en una copia vacía de Home Assistant y estamos queriendo traernos nuestra copia de Home Assistant existente en otro servidor. Le vamos a dar a restaurar, en este caso, a copia de seguridad completa. En este caso, pues bueno, nos va a avisar de que se borrará todo el sistema, que se restaurará la copia de seguridad dependiendo del tamaño, tal, tal. Que puede tardar hasta 45 minutos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Le vamos a dar a restaurar y se nos va a quedar aquí Home Assistant trabajando en segundo plano. Ahora mismo, pues vamos a dejar esto avanzando. Lo vamos a poner un poquito acelerado y volvemos en cuanto haya terminado para comprobar cuál ha sido el resultado. Bueno, pues terminado el proceso, os vais a encontrar con una ventana como esta. Es que pone el usuario que tuvierais antes. Recordad que estáis restaurando la copia de seguridad anterior. Veis que podréis iniciar sesión y que a continuación, pues tendréis una copia. Bueno, en este caso la tenemos con el tema claro, pero veis que es una copia de la actual instalación que tenemos en la copia inicial que ya os había advertido que teníamos configurada. Si os venís a ajustes, bueno, aquí nos aparecen algunas actualizaciones que teníamos pendientes en la otra versión, pero bueno, si nos venimos a complementos, pues veréis que tenemos instalados los mismos complementos que teníamos instalados en la versión original. Por lo tanto, de este modo, este es el proceso oficial que nos ofrece Home Assistant para realizar una copia de seguridad. Yo, como os dije en el otro vídeo, hay un proceso que, pues sobre todo cuando no os interesa mantener los historiales. Y con los historiales me refiero a que tengamos el historial de todo lo que ha ido pasando en nuestro Home Assistant al haber restaurado una copia de seguridad. Aquí, como veis, está todo. Podríamos seguir yendo hacia atrás y encontraríamos el histórico de todo lo que ha ido pasando en nuestro Home Assistant. Como os decía en el vídeo anterior, en el de la instalación de Home Assistant, hay una forma muy, muy, muy fácil para restituir una copia de seguridad de Home Assistant. Bueno, si no te parece tan crítico esta parte de mantener el histórico, ¿para qué puede pareceros interesante mantener el histórico? Pues, por ejemplo, para la pestaña de energía en la que se os mantenga el histórico de todo lo que ha ido pasando aquí. Pues, si os fijáis, podemos incluso ver lo de este mes. ¿Por qué? Porque hemos mantenido histórico. Vale, otra de las cositas que puede ser interesante mantener el histórico, pues es para el tema de, bueno, no el tema de las alarmas, sino, pues, cuando tenéis configurada la extensión de simulación de presencia, pues, obviamente, hace uso de inteligencia artificial para poder saber cuándo y de qué modo debe ir encendiendo y apagando o abriendo persianas y cerrándolas. Pues, en ese caso, sí que hace uso de los históricos, ¿vale? Pero no me voy a enrollar más y os voy a decir exactamente cómo tendríais que hacerlo si lo que queréis es hacer una restauración muy, muy rápida de vuestro Home Assistant. En este caso, no haría falta tener una copia de seguridad previa antes de hacer la migración del sistema, ¿vale? Bastaría con que lancéis un Home Assistant, lo inicialicéis, ¿vale? Y en ambas versiones de Home Assistant sería interesante que tuvierais el SambaShare instalado, ¿vale? Si estamos hablando de una versión container, pues, lo configuráis, el Samba, a través de vuestro Debian, ¿vale? Ya sabéis que la instalación soportada para un container es sobre Debian. Configuráis Samba ahí y lo que tenéis que hacer es acceder a la carpeta de configuración. ¿Esto cómo lo haríamos? Pues, lo haríamos así como lo voy a hacer yo ahora mismo. Nos iríamos a la carpeta compartida de vuestra instalación de Home Assistant y esta carpetita de aquí, directamente a Piñón, daríais botón derecho y os la copiaríais. Le daríais a copiar. ¿Qué haríais a continuación? Os iríais a la otra instancia de Home Assistant. En este caso, sería la 55. Aquí me pide credenciales de Samba, que ya las tengo configuradas porque hemos hecho una restitución del sistema. Vamos a introducírselas. Una vez que estemos dentro de nuestra carpeta compartida de Home Assistant, la carpeta Config, que tenemos aquí, la sobrescribimos. Y una vez que haya terminado el proceso, obtendremos exactamente el mismo resultado que ahora, lo único que no mantendríamos el registro. Esto nos lo encontraríamos vacío. Tendríamos también que realizar manualmente la reinstalación de los complementos, pero si venimos de una instalación container, esta parte no la tendríamos. Por lo tanto, cuando hagáis una migración de un Home Assistant OS, os recomiendo que lo hagáis a través del componente, de la funcionalidad oficial de Home Assistant. Cuando vengáis de un container, si no os interesa el histórico, os recomiendo que lo hagáis copiando la carpeta de Config. Si queréis el histórico, pues nada, sería tan sencillo como en el propio Home Assistant container, pues utilicéis la copia de seguridad y hagáis el mismo proceso. Mantendréis histórico y todos los contenedores que tuvierais en vuestra instalación container deberías de restaurarlos. ¿Has visto todos los clics? Así de sencillo. Realmente el proceso es muy, muy, muy fácil. Ahora mismo, lo siguiente que se viene en el canal, pues va a ser una serie de explicaciones básicas de Home Assistant, que por unas circunstancias familiares me ha dado a la visión de que realmente no existen vídeos explicando cómo funciona Home Assistant. Por lo tanto, se viene una serie de vídeos de las que os voy a explicar todos los escondijos de Home Assistant. Todas las ideas o todas las necesidades que tengáis, que queráis que traemos en esos vídeos, las ponéis en los comentarios. Así es que, si os interesa, quedaros, suscribiros, marcar la campanita y no os olvidéis que si queréis colaborar conmigo de una forma un poquito más especial, tenéis los miembros, el canal. Ahora os dejo con un par de vídeos que seguro que os van a parecer muy interesantes. Nos vemos en próximos vídeos si tú quieres. Chao. Chao.